La historia comienza con nuestro protagonista, NASA Yusaki, un pequeño del que la gente se burlaba todo el tiempo por tener un nombre bastante peculiar, y esto era muy extraño para nuestro prota, hasta que descubrió que su nombre venía de la NASA en los Estados Unidos. Desde ese momento y siendo influenciado por la burla de las personas, decidió que iba a ser mejor que la agencia espacial más grande del mundo. Su obsesión era tan grande que lo llevó a intentar entrar en una escuela con una tasa de aprobación más baja, en la que solo podían entrar el 30% de los estudiantes. Ante esa idea, incluso su profesora le dijo que no podía ni soñar con aprobar, pero este le dijo que podía hacer todo lo que se proponía, y sin tomar en cuenta lo que le deparaba, el destino supo que lo lograría. Un día, mientras caminaba por la calle, NASA vio a una chica que era muy hermosa, así que sin pensarlo dos veces, intentó hablar con ella. Pero justo en ese instante, terminó siendo atropellado por un camión. Por suerte, la chica que lo había dejado sin aliento antes, decidió meterse en el camino para recibir el impacto, y luego de esto decidió ir a ayudarlo y le dijo que no se moviera. Pero justo antes de desmayarse, NASA recordó la historia de la princesa Kaguya y cómo el emperador la dejó ir, decisión que lo condenó a no volver a verla nunca más. Pero NASA no se daría por vencido tan fácil, así que decidió levantarse y en la fría calle persiguió a la chica por un largo rato, hasta alcanzarla, y sin saber ni siquiera su nombre, le agradeció por salvarlo. La chica llamada Tsukasa se quitó su abrigo y decidió protegerlo, pero como se veía muy mal, fue a pedir ayuda. Nuestro prota, sin embargo, sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad, así que salió nuevamente tras ella y le declaró su amor, preguntando si podían salir juntos. Para sorpresa de todos, la chica le dijo que podían salir juntos y se casaban. Si bien el amor mueve montañas, esto era un poco exagerado, pero nuestro prota aceptó sabiendo que era la decisión correcta y sintió que no se arrepentiría nunca. En ese momento, se desmayó. Al despertarse, no vio a la chica, sintiendo que quizás ella solo había aceptado para salir del paso, y sentía un profundo vacío en su interior. Nasa buscó a la chica durante dos años en lugares concurridos. Durante este tiempo, se mudó y ganó dinero, pero su verdadero deseo era encontrar a su amada. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, la chica llegó a su casa. Ella estaba ahí, dispuesta a casarse con él. En ese momento, Nasa tuvo que rellenar un documento que se le hacía muy extraño, como una especie de estafa. Pero pronto, como todo hombre enamorado, se dejó llevar por la emoción, y firmó el documento. Después de formalizar su matrimonio, recibieron una planta que les otorgó el registro como recompensa por casarse siendo tan jóvenes. Nasa tuvo que adaptarse a vivir con su nueva esposa, quien era muy diferente a él y reflexionaba constantemente sobre por qué ella había aceptado casarse con él, ya que no había hecho nada para merecerlo. Pero luego de vivir por largo tiempo, se fue adaptando poco a poco, a pesar de estar muy asombrado de estar casado con una chica realmente hermosa, que lo hacía sentir mariposas en el estómago cada vez que le hablaba. En una ocasión fueron a una casa de baños donde conocieron a una chica llamada Kaname, a la cual le encantaba usar doble sentido. Ella les regaló un baño gratis debido a que se enteró que estaban casados, pero cuando el prota quiso entrar a acompañar a su esposa, la chica le dijo que el baño solo era gratis para ella. Nasa se tuvo que quedar fuera esperando, y Kaname le confesó que su sueño era casarse con él. En ese momento, ella lo hace reflexionar sobre la ceremonia de boda que debía llevar a cabo, y el prota decide irse a dar un baño, pero luego se da cuenta que Kaname fue a espiarlo mientras se bañaba. Por otro lado, una chica llamada Aya se encontró en la bañera con su casa. Esta chica es la hermana mayor de Kaname, quien al parecer también está enamorada del prota. Ese mismo día en la tarde, Aya visitó al prota mientras explicó que el chico había salvado su negocio tras la muerte de su abuelo. Después de un rato, cuando el prota salió a caminar con su esposa, se creó una situación bastante compleja, ya que por un lado, la esposa del prota estaba celosa de la belleza de Aya, y él pensaba que estaba actuando así al recordar que Kaname le había dicho que debía hacer una ceremonia de boda. Al día siguiente, mientras su casa estaba esperando a su esposo, llegó una extraña mujer, que decía ser su hermana llamada Chitose, aunque en realidad era hija de la familia que la había criado. Pero su casa le dijo que debía irse, y le mandó un mensaje a Tokito diciéndole que ya estaba casada. La chica se puso muy triste y se quejaba constantemente, ya que su hermana la había despreciado. Pero luego su esposo regresó y logró hacer sentir mejor a Chitose. Sin embargo, su casa apareció de repente y lo llamó cariño, lo que enfureció a Chitose, que se dio cuenta que el prota era el esposo de su hermana. Así que decidió raptar a nuestro prota para corregir lo que ella consideraba una equivocación. Chitose ideó un plan para separar a su hermana de su esposo, buscando a sus ayudantes para que se tomaran fotos con el prota con el objetivo de culparlo por infidelidad. Y para lograrlo, contó con la ayuda de sus sirvientas, Aurora y Charlotte. Pero las cosas no salieron como ella esperaba, ya que el prota huyó de inmediato y empezó a caminar por toda la gran mansión. En eso, el prota entró a un cuarto donde pudo encontrar una piedra lunar, mientras recordaba la historia de la princesa Kaguya, aunque una de las ayudantes de Chitose lo encontró y lo amenazó con una gran espada. Sin pensarlo dos veces, lo persiguió y terminó rompiendo una cápsula que contenía la piedra lunar. Por suerte, nuestro prota salió sin un rasguño y aparte de eso, pudo arreglarlo antes de que la tierra se oxidara. Pero eso no fue todo. Las serpientes tomaron fotos comprometedoras. Y la esposa de nuestro prota apareció justo en ese momento. Su casa se enfureció al ver las fotos y se llevó a su esposo a otro lugar para darle una lección. Pero resulta que solo quería escapar con él, ya que sabía que él no era así. Después de huir, Nasa se dio cuenta de que quería estar siempre cerca de su esposa. Y cuando vio la oportunidad, le dio un gran beso prometiendo que nunca se arrepentiría de haberlo elegido como su esposo. Al día siguiente, decidió explicarle todo a Kaname, que se había vuelto una especie de asesora matrimonial. Y ella le recomendó que debía comprarle un anillo. Así que luego de pasar un día agradable en el parque junto a su esposa y de reflexionar en el trabajo sobre la idea de sentirse cerca aunque estuviesen lejos, el prota decidió que los anillos podrían ser la solución perfecta. Por esta razón, cuando llegó nuevamente a su casa, le preguntó a su esposa si quería un anillo. Pero ella seguía diciendo que no quería uno. Su casa no era tan romántica y sentía que era un despilfarro de dinero, por lo que pensó que el prota quizás no sabía cuál era el precio real de unos anillos de diamante. Por lo que para convencerlo de desistir de la idea, lo llevó a una tienda para que viera el precio de un anillo. Cuando el prota vio el precio de los anillos, se quedó atónito. Sin embargo, estuvo dispuesto a comprar el anillo para demostrar todo el amor que sentía por su amada. Y su casa lo sacó rápido de la tienda, diciéndole que era mucho dinero por un anillo. Así que luego de pensarlo bien, decidieron comprar unos anillos baratos para tener un objeto que pudiera ser una muestra visible de su amor. Después de pasar una noche junto a su esposa sonámbula, el prota le robó tres besos a su esposa y sentía que había sobrepasado la línea. Al día siguiente sintió que no había dormido nada. Después de esto, comienzan a pensar en mudarse a otro lugar ya que el lugar era muy pequeño y no podía permitir que su amada siguiera durmiendo en el suelo. En eso se le ocurre la posibilidad de bañarse con ella si se mudan. Esta posibilidad es suficiente para que le proponga mudarse, pero ella rechaza la idea, diciendo que no hay nada de malo con su departamento actual y se conforma con el pequeño espacio que tienen para vivir. Pero el prota sabía que no podían seguir viviendo allí para siempre y le propone la idea a su esposa nuevamente de una forma muy tentadora, diciéndole que en la nueva casa podrían comprar un proyector para ver películas y mangas. A ella le brillan los ojos pero siente que la mudanza a una nueva casa más grande sería un gasto innecesario. Sin embargo, el prota está convencido, pero en eso surge un pequeño problema. Necesita un aval para mudarse y ese aval lo pueden firmar los padres del prota, a quienes no les ha contado sobre su matrimonio. Cuando este le da la noticia a su madre, ella le dice que si quiere que sea su aval, debe de presentarle a su esposa. Así que aunque el prota no quiere hacerlo porque sus padres son raros, decide aprovechar la oportunidad para dar el paso y verlo como una especie de luna de miel. Pero lo que ellos no saben es que no estarán solos en su viaje, ya que Chitose, quien quiere destruir su amor, también viajará con ellos. Luego de un largo viaje, nuestro prota llega bastante cansado, pero al ver a su casa está en perfectas condiciones y decide demostrar un poco más de fortaleza y le dice a su esposa que también ha disfrutado el viaje. Aunque Chitose solo los observa y a pesar de que parecen ser una bonita pareja, está decidida a acabar con eso. Luego deciden ir por comida mientras Chitose los supervisa. Y a pesar de los problemas normales de pareja, ellos parecen tener una muy buena química, que hasta incluso los momentos vergonzosos pueden darle un poco de sabor a la relación. En eso aparece Chitose y la pareja logra escapar, por poco, para llegar a la ciudad de Kioto. Sin embargo, la hermana de Tsukasa vuelve a aparecer de nuevo y el prota sacrifica su tiempo a solas con su esposa para tratar de convencerla de que acepte su matrimonio, ya que ella pensaba que el prota no era digno de su hermana. Ella le propone que la trate como su novia y que la entretenga durante todo el día para que pueda decidir si es digno de su amor. Esto se presenta como una batalla difícil para el prota, ya que Chitose solo quiere convencerlo de que se aleje de su hermana. Ella le recrimina el hecho de que se haya casado con su hermana sin saber de su origen o todas las grandes habilidades que poseían, pero el prota le explicó que el destino la había puesto en su camino cuando le salvó de ser atropellado por un camión. Allí le aclaró que no te casas con alguien porque ya probaste tu amor, sino que te casas para comprobar tu amor. Después de esto, el prota volvió con su esposa y tomaron un tren para visitar a sus padres. Al regresar a Tokio, su madre los recibe a pesar de que es un misterio si su matrimonio ha sido aprobado o no. La madre resulta ser extremadamente tímida y el padre se presenta como un hombre muy temeroso. Momentos después le dicen al prota que vaya al baño para hablar a solas con su esposa. Cuando llega la hora de dormir, Nasa descubre que podrá dormir junto a su esposa por primera vez, aunque esta vez en futones. Nuestro prota, sabiendo que no puede hacer ningún ruido fuerte porque llamaría la atención de sus padres, intenta usar su brazo como almohada para dormir junto a su amada, pero luego de un rato, a pesar de que se hace el fuerte, se cansa rápidamente y decide cambiar de estrategia pidiéndole un beso de buenas noches a su esposa. Al día siguiente, su casa, mientras está en el patio, se encuentra con la presencia de su suegro, quien la invita a la librería para mostrarle algunos escritos de historia. Y ella, aunque no sentía ninguna atracción hacia la historia, solo demuestra ser amable. En eso llega Nasa y la rescata de momentos bastante aburridos, cuando su madre decide llamarlos a comer. Luego de esto, deciden hacer turismo por toda la ciudad mientras se toman una gran cantidad de fotos y graban videos juntos con el objetivo de crear recuerdos duraderos. De hecho, Nasa descubre que su casita, como le dice de forma cariñosa, es bastante inteligente y tiene muchos conocimientos de historia. Durante la cita, se revela que el padre de Nasa agradece a su casa por haber salvado la vida de su hijo y ahora, después de visitar a sus suegros, solo queda seguir adelante con sus vidas en su pequeño apartamento. Para sorpresa, cuando llegaron a su casa descubrieron que había ocurrido un incendio. Su esposa se sorprende ya que Nasa no parece estar preocupado por el incendio en el apartamento, porque al parecer ya estaba preparado para esa situación y tenía asegurados todos los bienes. Luego, su amiga Kaname le ofrece una habitación en su casa para que puedan quedarse y la pareja acepta. El único problema es que Aya estaba enamorada de Nasa, quien siendo tan inocente no se da cuenta de que él ya está casado. Sin embargo, el prota no trata de ocultarlo, pero la insensible madre de Kaname revela el matrimonio a su hija. Y después de este revuelo, Aya se da cuenta que siempre había sido una cobarde por no revelar su amor a Nasa y ahora debía aceptar la situación. Justo cuando estaban solos, el prota le propone a su esposa que se pruebe diferentes tipos de ropa, mientras repone las que perdió en el incendio. Así que esa misma tarde deciden ir a comprar algo de ropa mientras Nasa se imagina a su esposa con una gran variedad de trajes bonitos, incluso ropa interior. Y al salir de la tienda, Nasa le propone verla en ropa interior de vez en cuando, y ella acepta aunque se sonroja de inmediato. Tras esto, ya había llegado la hora de buscar un nuevo apartamento, y cuando visitan uno, aunque el edificio no parece barato, la pareja decide verlo por curiosidad, sintiendo que son una pareja muy famosa. Nasa aprovecha en ese momento para imaginar las travesuras que podrían hacer en un espacio más grande, donde se podían bañar juntos y dormir en una cama mucho más grande. De regreso en casa, su esposa le recuerda que sin importar el tamaño de su hogar, siempre habría problemas, pero sería su hogar, y ella estaría feliz de compartir espacio con su esposo bajo cualquier circunstancia. Al día siguiente, la esposa de Nasa ayuda en la casa de baños a Kanami, quien se da cuenta de lo bondadosa que es su casa. Y aprovecha para agradecerle por salvar a Nasa, quien es una persona muy importante para ella y su familia, al ayudarlo siempre con su negocio. Luego los esposos intentan decidir qué podrían cocinar al día siguiente, y después deciden salir a comprar un poco de curry, pero antes de salir de la casa, la madre de Kanami le dice al prota que puede ir a un parque donde se pueden hacer cosas sucias, y Nasa se espanta sabiendo que seguramente Kanami ha heredado la picardía de su madre. En la oscuridad de la noche, el prota decide abrazarla mientras se da cuenta de lo suave que es su piel, y le pregunta qué se siente estar casado con él. Ella le comenta que gracias a él, ella ha descubierto nuevas emociones, y está emocionada por lo que le deparará el futuro. Al día siguiente, Chitose decide visitar el nuevo hogar de su hermana, y se da cuenta que vive en una casa de baños. Al principio se siente impotente por su hermana, pero se deja llevar y aprovecha para bañarse. Chitose intenta persuadir a su hermana para que regrese a casa con ella, ofreciéndole la compra de todas las consolas que desee. La situación se vuelve incómoda y Aya se ofrece a ir con Chitose, pero Kanami la saca del conflicto. Al rato recuerdan que tienen preparada una fiesta de takoyaki, y Tsukasa demuestra todas sus habilidades culinarias. Luego Kanami reta a su cuñada en el único juego en el que ella es buena, los videojuegos, pero se sorprende cuando Tsukasa resulta ser igual de buena. De un momento a otro, la competencia se intensifica cuando Aurora propone que el premio será pedirle a Nasa que haga cualquier cosa. Tsukasa sabía que no podía perder para proteger la integridad de su esposo, y a pesar de que perdió la primera partida, Tsukasa cambia de juego y logra ganar otra partida. Al final terminan en un empate y deciden no volver a interrumpir la vida de los dos esposos. Nasa estuvo muy ocupado trabajando, y luego de un tiempo agarró un resfriado. Ella decide hacerse cargo de su cuidado y mantenimiento hasta que logra recuperarse. Luego Nasa se disculpa con su esposa por haberla preocupado al exigirse tanto, y le promete que cuidará de su salud de ahora en adelante. Juntos asisten al festival de verano y ambos se ven muy guapos y elegantes con sus yucatas. Cuando llegan deciden comer algunos tokoyakis y jugar a atrapar peces dorados, pero de inmediato la red de Nasa se rompió. Luego a su esposa se le ocurrió pedirle a los dioses algunas bendiciones para su vida, y le confesó al brota que valora mucho su compañía y espera vivir felices para siempre. En eso Nasa se acerca a ella y la abraza agradeciendo sus palabras. Después de un rato, mira los fuegos artificiales y así termina la primera temporada de Tonikaku Kawaii, en la que podemos esperar una maravillosa historia entre Nasa y Tsukasa para las próximas temporadas. Y hasta aquí ha llegado el video amigos, espero que te haya gustado, y sin nada más que decir, yo soy Yuki, recuerda que te amo, no olvides bañarte, nos vemos, bye bye.